Papá de Edgar Berlanga asegura que su hijo noqueará a Canelo. Edgar Berlanga señor aseguró que el puertorriqueño no tendrá compasión con Canelo Álvarez sobre el ring, y aseguró que su hijo pega más fuerte que Gennady Golofin. Edgar Berlanga señor lanzó una dura advertencia a Saúl Canelo Álvarez, y predijo que su hijo lo noqueará en el primer round de la disputa por el campeonato unificado de peso supermediano el 14 de septiembre en Las Vegas. En declaraciones a los medios tras la conferencia en Los Ángeles, Berlanga señor aseguró que el puertorriqueño no tendrá compasión con Canelo Álvarez sobre el ring, y aseguró que su hijo pega más fuerte que Gennady Golofin. Si lo quiere castigar, que salga desde el primer asalto a pelear y que no corra como gallina, sobre que Canelo le dará una paliza a su hijo. Sal a pelear, Cadn. Si eres guapo de verdad, pelea para que tú veas que te va a pasar por encima, dijo. Llevamos 17 peleas ganadas en el primer round, y ya lo vamos a hacer con ese cabrón. Golofin no pega como mi hijo. Tremendo campeón, lo respeto mucho. Al Canelo también, pero estamos en son de guerra. Una victoria perfecta sería por knockout. Si Canelo sale a pelear en el primero, lo vamos a noquear en el primero, agregó. A diferencia de la conferencia de prensa en Nueva York, la de Los Ángeles no fue para nada amistosa. Ambos peleadores tuvieron que ser separados por la seguridad luego que se insultaran mutuamente. De hecho esta podría ser una táctica para llamar la atención e intentar vender la pelea que desde el inicio no fue del agrado de los fanáticos. Oscar Berlanga también predijo que noqueará al mexicano, pero no en el primer round. El boricua cree que en el sexto lo detendrá, mientras que el campeón de cuatro divisiones asegura que será él quien lo haga en el octavo asalto. Lea de Canelo Álvarez con Berlanga ha sido muy criticada porque piensan que el puertorriqueño no es rival para el mexicano. Según los expertos, el pronóstico para este duelo es que el campeón de cuatro divisiones de peso le ganará fácilmente al boricua. Los fanáticos y expertos del deporte querían que el monstruo mexicano recibiera la oportunidad luego de tres años de espera, pero nuevamente el tapatío lo ignoró y eligió al puertorriqueño. Por ello, Benavides decidió renunciar a su estatus de retador mandatorio de peso supermediano. Berlanga había sonado desde principios de año como el favorito para pelear con el mexicano en septiembre y, después de convertirse en mandatorio, intensificó su campaña para que le dieran la oportunidad por los títulos y la consiguió. Tras hacerse oficial la pelea, la FI ordenó despojar a Canelo Álvarez por no cumplir con su obligación con William Skull. Edgar Berlanga, de 27 años, retuvo el título de peso supermediano Nave de la OM con el triunfo sobre Podrick McCrory. El peleador boricua tiene marca invicta con 22 triunfos, 17 de ellos por la vía del knockout. Por su parte, Saúl Canelo Álvarez, de 34 años, pudo recuperarse de un mal comienzo, y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón unificado de las 168 libras tiene marca de 61 victorias, 39 por knockout, dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.